Hola, soy Diana, pues del viaje de Japón que hice con Joss. Acabamos de regresar, hoy es lunes y regresamos el viernes, no sé cuándo lo estén viendo, pero acabamos de regresar. Bueno, vamos a hacer este pequeño video para mostrarles algunas de las cosas que compramos allá. La inmensa mayoría de aquello en lo que gastamos nuestro dinero más bien fueron experiencias y comida. Pero sí trajimos algunos objetos que por alguna razón nos gustaron mucho y se los vamos a compartir aquí. Este, por ejemplo, es una bolsita de Snorlax que la compré en el Centro Pokémon de Tokio, de la Skytree. Está súper bonita, allá nunca la pude estrenar porque no tiene mucho espacio, pero ya aquí sí tiene esta bolsita. Y bueno, también tengo este monedero que lo compré como en el día 2 allá y fue mi fiel monedero durante todo el viaje. Esta es una carpita japonesa y la compré en Asakusa, en Tokio. Luego también compré libros. Este creo que los enseñé en un video. Estos son un compendio de monstruos de la mitología japonesa. Este, son grabados y tintas Nihonga clásicas. Bueno, está muy, muy bonito el libro. Es un compilado de obra plástica de monstruos japoneses. Una de las cosas que tratamos de hacer cuando viajamos es comprar libros de plástica. Entonces, aunque sea poquito, pero están muy bonitos. Sí, la verdad es que hay muchos libros de arte en Japón muy, muy bonitos. También dentro del rubro de libros fuimos a una librería que es como un santuario friki en Shibuya, en Tokio, que se llama Mandarake. Allí compré este tomo de Akira. Tenían todos los tomos, pero no me los podía traer todos. Luego los voy pidiendo por Amazon o así. Pero quería traerme alguno para ver el arte, porque nunca había visto el arte en vivo, solo en internet. Está todo en japonés, pero no importa, porque así puedes apreciar la narrativa por medio de los puros paneles y en el lenguaje. Se lee al revés, ¿no? Se lee al revés, exacto. Como pueden ver, el libro tiene el lomo de este lado, en vez de tenerlo de este lado, como en occidente. Y entonces empieza a leer así, así, desde acá. O sea, es completamente, háganle cuenta que es espejeado, de cómo leemos en occidente. Luego también compré, en el Museo Internacional de Manga de Kioto, compré este libro del arte de Katsuya Terada, un gran mangaka. Vimos también en Kioto, en el Templo Kodaiji, una exposición de él, junto con otro gran mangaka, que es Baron Yoshimoto. Y pues está este libro, que trae mucho de su arte y trae mucho texto. Fíjense que me ofrecieron en la tienda del museo una versión en inglés, pero no sé, la versión en inglés no estaba tan bien diseñado. O sea, no sé, se me hizo mucho más bonita la versión japonesa, aunque no pueda yo entender del todo el texto. Y pues al ver a Terada, veo también su influencia en un montón de autores que me gustan. Entonces está súper chido. Además, vean la edición. No, la portada está muy padre. Ajá. El material. El material, todo. Este libro es una chulada. Y bueno, compré también en Mandaraque, este manga pequeñito, que bueno, la verdad me cautivó la portada, que es una hormiga que practica caligrafía. Y pues la historia, todavía no la ojeo, pero sí salen los insectitos y salen por ahí humanos. Todavía no sé bien de qué va, la verdad. Y la verdad, este manga estaba súper barato. Hay manga muy barato en esa tienda. Miren, este costó 760 yenes. Pero a mí me costó más barato, estaba en rebanja. Y luego este es, y único, es un manga de, miren, este costó 300 yenes, o sea, como 600 pesos. Yo veía las películas de este personaje en la tele hace mucho. Y pues me emocionó ver un manga de él y lo compré. También por ahí tengo un pin. Y sí, era este unicornito así, todo cute, así cabezón. Pero su mamá era un unicornio esplendoroso, así con una melena tremenda. Y único se enfrenta muchos males en las películas. Entonces voy a ver acá qué onda con el manga. Era el único tomo que tenían ese luno. Sí. Bueno, y siguiendo dentro de la beta de lo que fue, pues lo que es el arte de la animación y el dibujo en Japón, fuimos también al Museo Ghibli. En el Museo Ghibli está la tienda. Una tienda preciosa donde quieres dejar todo tu dinero. Y bueno, compramos varias postales. Esta es una postal del museo, literalmente es una ilustración del museo. El museo sí es así, por fuera. Estuvimos en el museo pero no pudimos grabar adentro, no dejaban grabar. Esta es otra ilustración hecha por un sobrino de Miyazaki. Había algunos originales de él en la tienda, ¿te acuerdas? Unos grabados, ¿no? Unos grabados, exacto, sí. Este es otra postal de, literal, del museo. Y este es un frame de mi vecino Totoro. Que me llamó mucho la atención porque esto fue lo que estuvimos haciendo en Japón, además de ver arte y estar comiendo. Y como Totoro. Y bueno, otras cositas que compramos. Que por cierto, ahí nos tocó una exposición muy padre de comida, ¿no? De la comida, las películas de Ghibli, que siempre se ven súper apetitoso. Había todo un compendio de la comida en cada película. Y había también un espacio que era como un restaurante. Y te sentabas y el menú te explicaba qué comían en cada peli. También compramos este llavero del Gatobús. Este pin de Boro, que es una oruguita, que es la protagonista del último cortometraje de Miyazaki, que se está proyectando en el museo. Y este otro pin de Totoro comiendo también. Pues nomás, Totoro. Pues nomás. Es que ya volvimos y las perritas andan muy, muy contentas. Súper felices. Está jugando. Ah, y miren, para rematar del Museo Ghibli, también compramos estas tazas de Totoro. Vean qué chulada de cajitas. A ver, ¿no la muevas? Me está costando enfocar. Ok. Voy a abrir para que vean una de las tazas. Miren. En total son, si mal no recuerdo, diez modelos de Totoro. Y sale Totoro con cada uno de los números, desde el uno hasta el diez. Y nosotros, podías elegir la que tú quisieras y compramos, creo que fue el seis, seis, siete. Aparte compramos esas porque comimos, ¿no? Bueno, nos dieron en el restaurante del Museo. Nos sirvieron en, creo que fueron estas. Ajá. Y también nos queremos llevar los platos. Sí, los platos, pero es que no se puede. Es como frágil esto. Entonces, por eso. Seguro se pueden pedir, ¿eh? Ajá. Sí. Sí, yo creo que sí se puede. Bueno, también compramos dentro del primer día, por ahí también se ve en un video, esta caja preciosa de esmalte en el Museo Nacional de Tokio, que está rellena de galletitas. Son estas galletas. Ajá. Que son este... Bueno, esa es la envoltura. Esta es la envoltura. La que abrimos. Ajá. Están muy ricas. Esta cajita, creo que fue lo primero así que compré en Japón. Que de verdad me gustó mucho. Y luego fui a la tienda de arte secado, que está en Tokio. Es una tienda de artículos de arte muy, muy grande. Por ahí sale uno de los videos y compré algunas cosas que me faltaban. Todo esto es borrador moldeable para artistas, que a mí me urgía porque me llevé mi material a Japón y así mi borrador moldeable ya era una porquería. Oye, que dibujaste poquito, ¿no? Sí, dibujé en una lavandería de Kioto. Muy poquito. En lo que estaba lista la ropa. Pero ya, ahora sí ya voy a volver a empezar a chambear a full. Este es un dragón de metal. Y miren, estas hendiduras, escamas que tiene en la espalda, sirven para apoyar los pinceles. Cuando estés trabajando, que estés manejando varios pinceles, aquí los dejas apoyados. Sí, o los palillos para el sushi. O los palillos del sushi. Este en específico era para la tinta. Sí. Luego también el secado, que bueno, esto que compré no tiene mucho del otro mundo, pero lo que sí me llamó mucho la atención es cómo en la tienda envuelven el material. Miren, los lápices le protegen las puntas poniéndole este pequeño rollo de poliburbuja, ¿no? Entonces de ese modo no se te rompen las puntas. Esta es parte de los detalles tan grandes que cuidan en Japón. Allá cuidan muchísimo los detalles de todo tipo. También en Tokio, en Azakusa, entre una tienda que también sale en los videos un poco, que se especializa en cosas con pelo. Desde cepillos, pinceles, escobetas, escovellones, escobas, etc. Y por supuesto, también pinceles. Entonces compré estos pinceles, estos tres. Hace 17 años que viajé por primera vez a Japón, compré uno de este tipo y me duró añales y era una maravilla de pincel que logra líneas desde muy gruesas hasta muy, muy, muy finas. Entonces dije, los voy a comprar. Y también en el Museo del Manga de Kioto compré esta... No me pude resistir a comprar este mango para plumillas y estas plumillas para dibujar. Sí, un mango como de madera, ¿no? Como de madera. Y en el mismo museo compré esta tinta, que pues la voy a probar a ver qué tan buena sale. Dice que es tinta blanca calidad premium. ¿Tinta blanca? Tinta negra, perdón. Tinta negra calidad premium. Y cuando comprabas cosas de dibujo en este museo, te regalaban como estas... Estas como postales. Es como para dibujar, ¿no? Como para rellenarlo, de colorearlo. Sí, entonces esto fue un regalo de la tienda del museo. Es que en general como que todo mundo te regala cosas, ¿no? Sí, como que te dan un extra siempre. Ah, miren, este es Boro, el bichito del corto de Ghibli también. Ponlo a... No sé. Miren, y bueno, si le jalas este pequeño aro de acá, pues vibra y se mueve. Sí, este es como para colgarlo en una bolsa o una mochila, pero tengo que ver porque no quiero perderlo. Que se me salga y se me pierda. Este pergamino fue un regalo de nuestra querida amiga Kumi, que ella vive en Kioto. Es un pergamino... Ah, sí, porque aquí hay regalos y cosas que compramos, ¿eh? Ajá, sí. Sí, ahorita lo que les mostramos, hasta ahorita lo compramos. Este es el primer regalo, este fue un regalo que nos hizo Kumi. Está muy bonito. Está muy bonito. Y lo curioso es que nosotros le llevamos a Kumi un montón de regalos de México y Kumi nos llenó de regalos. Sí, pensamos como que ya nos habíamos librado del peso. Del peso. Y regresamos cargados. Y regresamos que igual de cargados, no, no es queja. No. Solo que es impresionante cómo la cultura del regalo permea a esa sociedad y siempre te están regalando cositas y así, ¿no? Ah, miren, esta cajita, esta la compré en Asakusa. Ya vi una tienda preciosa dedicada a las carpas japonesas en muchas presentaciones, en monederos, en tazas, en platos, etc. Y compramos esta campanita de viento para el jardín. Miren, hace un sonidito así muy sutil. Bueno, la idea es que... Sí, estirándolo, ya con el viento va a pegar. Sí, tenemos como que planchar esto. Ajá, exacto. Sí, porque venía bien enrolladito en la caja. Pero vean qué bonito. Es el mismo lugar donde compré mi monedero. Sí, está muy bonito. Está muy bonita esa tienda, así en Asakusa. Y en esa plaza, como a una cuadra, está uno de los mejores ramen. ¡Que probamos! Muy tradicional, de unos viejitos, ¿no? Era como... Ajá, fonda súper tradicional. Miren, y compré otras dos monederos para regalar. Hay una que... Para el sorteo. Para el sorteo. Sí, luego también en Asakusa compramos estos detallitos para nosotros. Este es una parejita de conejitos gordos. A ver. Ahí está. Como son tan chiquitos, luego el detalle. Y la compramos para... Porque yo me acordé de nosotros mismos en el viaje, ¿no? Y tiene su tapete, ¿no? Tienen esta telita roja. Es para que los pongas encima de esa telita roja. Y bueno, aquí hay otro... Hay un búho. Es como un colijito para el celular o para las llaves. Hay... Ahora sí que la imaginación no se limite. Y este es para mi suegra, que le encantan los... Los búhos. Así que cuando la veamos, le vamos a dar su búho. Ajá. Ah, miren. Y ya se me andaba escapando este gatito. Este gatito diminuto es supuestamente un amuleto que es que para tener dinero. Y había gatitos de muchísimos colores. Y no lo compramos porque simbolizara dinero, sino porque fue el que nos gustó. Es que era el que más resaltaba. Ajá. Y lo vamos ahí a poner en la sala junto a otro gatito chiquitito que yo compré hace 17 años. Bueno, y aquí... Veíamos que... Bueno, me decías, Diana, que hay cosas o productos de regalos que siguen y siguen. Sí. O sea, como el mismo modelo. Hacen bien las cosas, también que la gente lo sigue comprando. La gente lo sigue comprando. O ya es tradición, ¿no? Sí, había muchísimas cosas que yo recuerdo haber comprado hace 17 años idénticas. Yo me imagino perfecto comprando más monitos de esos para completar la colección, ¿no? Claro, claro, claro. Y además no son caros, entonces... Ajá. Pues se te va. Luego, bueno, lo que sigue son unas postales. Estas postales las compramos en el Museo de Arte Moderno de Tokio. Y bueno, estas piezas que ven, las vimos en vivo. Sí. Esta es una reproducción, obviamente pequeñita, de una obra enorme que está... Son estas pinturas que se hacen en... En biombos. En biombos, exactamente. En biombos. Y ahorita tenían mucha obra alusiva al florecimiento de los cerezos porque, pues, cuando fuimos era el mero mole de los cerezos. Entonces, era ver cerezos en la calle y también verlos dentro del museo, ¿no? Sí, eso fue muy padre. Sí. Estas dos postales nos las regalaron en el centro de artesanías de Kioto. Es un doble edificio de varios pisos donde venden toda clase de artesanía de Japón y especialmente de la región de Kansai y Kioto, ¿no? Y, pues, nos las regalaron. Las elegimos por el contraste de verde y rojo. Este es el templo Fushimi Inari al que fuimos, que no se nos hizo de noche. De las miles de puertas. Ajá. Y este es el bosque de bambú. Y de este bosque vivíamos a dos cuadras. Sí. En Kioto. Ajá. Y luego tengo esta pequeñísima postal. Nos hicieron una foto. Oye, ahí salimos. Ajá. Aquí estamos. Nos hicieron esta foto subiendo a la torre de Tokio. Esta fotito va incluida en el boleto que compras. O sea, esta es gratuita. Y ya, si tú quieres, luego vas al booth de fotografía y puedes comprar una versión más grande. Pero esta es la que te regalan. Hablando de fotos, tenemos esta. Que miren, si la mueves... Tiene movimiento. Esta nos la tomaron en el... Creo que aquí no se ve en el video. ¿No se aprecia bien? Pero bueno, es de esas típicas que se mueven medio chistoso, ¿no? Esta foto nos la tomaron en el tren romántico de Arashiyama. Había unos fotógrafos vestidos con unos trajes como vintage, como de fotógrafos antiguos. Y pues estaban muy, muy bonitas. Y además la foto no estaba cara. Ya te la venden en este marquito de cartón. Y acá atrás tiene estas patitas. Miren. Y ya. Ya lo paras. La puedes parar, miren. Sí, no, y además siempre hacen... Te recuerdan que vayas como en todas las estaciones, ¿no? Porque... Pues sí, me imagino subirme ahí mientras cae la nieve, ¿no? O mientras caen las hojas en otoño. Realmente es bastante versátil lo que puedes ver. Yo quisiera que regresáramos en la nieve. Sí, ya también. La verdad, quiero regresar cuando esté blanco todo, aunque nos muramos de frío, no importa, se entama la uno y ya. Esta es de regalo de Kumi también. Creo que son unos caramelos con sabor macha. Y bueno, esta pequeñísima galletita, que está hecha pedazo... Ay, ábrela, nomás para que se den una idea. Estaba muy rica. Esta nos la dieron en un café que está en la estación de Tokio, a un lugar donde nos echamos unos postres riquísimos. Miren, se hizo pedazos con el viaje. A ver, vamos a probarlo. Está súper buena. No puedo... Ahí está. Sí, es que es muy rica la textura. Sí. Está muy buena. Pero desgraciadamente no llegó de una pieza. Ni modo. Sí. Y bueno, seguimos. Esta es una botella de sake que nuestra amiga Kumi le manda a mi papá. Todavía no le doy, obviamente, las cosas a mi papá. Sí, obviamente no llegará. No, ya. Nosotros, el dueño del restaurante Órale, en donde Kumi también trabaja, porque Kumi tiene su trabajo, pero además va a Órale a trabajar, porque ama México y su cultura con locura. Miren, esta es la tarjeta del restaurante Órale. Por si van a Kioto, no se pierdan de ir a este restaurante. Está muy rica la comida mexicana, los tacos están muy buenos. Tenemos por ahí un video de Órale. Sí, no, y no nada más por la cultura mexicana, sino por la mezcla. La mezcla, se veían, por ejemplo, súper bonitas las meseras vestidas de trajes típicos mexicanos. Sí, las meseras japonesas con sus mandiles tipo Oaxaca, por ejemplo, bordados y así. Y además, ellas hablan español, en mayor o menor medida, entonces es muy agradable. La música, el fondo. Ponen rancheras, ponen música típica mexicana, venden coronas, o sea, chelas de México. Luego está el ramen, Pozole, Pozole Ramen. Hay una cosa que se llama el Pozole Ramen, que está muy interesante, tienen que probarlo. Luego, miren, bueno, estos son unos jabones muy cute, que también me regaló Kumi. En 2014 Kumi vino a Guadalajara y me regaló unos jabones, y yo nunca los quise usar porque no quería destruirlos. Pero ya, ya no voy a hacer eso, estos sí los voy a usar, Kumi, vas a ver. Y luego también nos dio estos caramelos con sabor Sakura, color y sabor Sakura, no los hemos probado. Ay, cómo había cosas de Sakura. Sí, un montón de cosas temáticas. Ay, miren, hablando de ñoñadas, estos posavasos nos los dieron en el café de Final Fantasy en Akihabara. Y son las diferentes clases que puede tener tu personaje en el Final Fantasy XIV. Obviamente no tengo todas las clases. Cada vez que pedías alguna bebida, algo de comer, etcétera, te daban uno. Entonces, entre más tragón o más quieres tomar, más de estos tienes. De hecho, el café es pequeñito y al final todos los ñoños que estábamos ahí, estábamos comparando cuáles teníamos para intercambiar, ¿no? Ajá. Y de hecho, de este café, ahorita les voy a enseñar, pero tengo por aquí los boletos. Miren, los boletos nos los... miren, estos son los boletos. Final Fantasy XIV Café. Ahí se ve. Estos boletos nos los compró Kumi. Yo le pedí de favor que si nos ayudaba a adquirirlos y ella los compró. Pero sé que no es difícil en estas tiendas que se llaman Lawson, que están por todo Japón, son como tiendas de conveniencia. Allí puedes adquirir boletos para un montón de eventos y lugares. Miren, estos también... Oye, pero ahí los compras o solo los recoges? Creo que los recoges, pero también se pueden comprar hasta donde se... Y miren, estos son los boletos del Museo Ghibli. Como un sistema parecido, ¿no? Al parecer. Para el Museo Ghibli ustedes tienen que comprar sus boletos un mes antes, es un museo súper popular. A nosotros también Kumi nos echó la mano, porque ella estaba en Japón, horario japonés, y nos ayudó. Sé que quien terminó comprándolos fue su hermana, muchísimas gracias a su hermana. Y no es que esté retacadísimo de gente, sino que más bien lo hacen muy especial. Cuidan la cantidad de gente exacta para que no te... Ajá, que no sea una experiencia de estar esperando, ¿no? Sino todo fluye, está increíble ese museo. Que no te... Creo que es el museo más bonito el que hay. Yo también, de verdad, más que Louvre o grandes museos en Europa. Sí, es muy especial. Este museo es súper especial. Y miren, estos son los boletos de la función... Bueno, de cine. De cine, donde vimos la película de la oruguita. Y miren, trae fotogramas de... Está súper, súper bonito ese museo. No se lo pueden perder, de verdad. Ni si no les gusta Ghibli o no lo conocen, no se lo pueden perder. No, pero si no les gusta Ghibli es porque no han visto suficiente Ghibli. ¿Está de Ghibli? Luego, bueno, fuimos a una tienda en Ginza, en Tokio, que se llamaba Muji. Que vendían todo. Había desde súper ropa, calzones, papelería, decoración, bicicletas, etc. Y bueno, esto no tiene mucha relevancia, pero ahí compré un cúter. Porque me requisaron mi cúter en Canadá. Sí, fui muy estúpida. Traía el cúter en la bolsa de mis lápices. Y lo curioso es que sí me dejaron abordar el avión con el cúter en el vuelo de DF a Vancouver. Pero ya en Vancouver sí me lo quitaron. Y allí tenían... Amablemente, pues sí. Claro, amable. Muy amablemente. Porque canadienses. Muy amable, sí. La verdad es que Canadá está muy cañona en las aduanas. Y tenían una mesa en esa tienda llena de sellos. Sellos con letras, dibujos. Con letras, dibujos. Etcétera, para personalizar tus regalos. Tus regalos. La bolsa en la que te llevas tu regalo. Pusimos aquí panjos porque cursos. Así es. Bueno, también adquirí esta bolsa. Bolsa dentro de una bolsa. Es una bolsa dentro de una bolsa. Esta es con pedacitos de sushi. Y esta me la regaló la hermana de Kumi. Y miren, voy a mostrarles cómo funcionan. Son bolsas para ir al súper o a la tienda o así. Este es el mapa, ¿no? Este es el mapa del metro de Tokio. Lo que está impreso aquí. A ver, ¿no la muevas? A ver, si se alcanzan a ver los lugares populares. Sí. Bueno, esta es la bolsa que nos regaló. Y esta es una igual, no más que con sushi. Ajá. Ajá. Estos monitos de aquí son Peter Pan y Campanita. Estos se los mandó Kumi a mi hermana. Mi hermana es bien friki de Peter Pan. Entonces, en cuanto la vea, se los voy a pasar. Muchas gracias. Estos los compró en el Disneylandia de Tokio. Oye, que la tenemos que ver ya, ¿eh? Ya se va. Mi hermana se va, se va a vivir a otro país. Y a otro compa que le encanta la moda, le traje su bow. Me pidió una bow japonesa. A ver, ojalá. Un poquito. Obviamente, pues es japonesa, hay que ojearla al revés. Pero entonces la estás ojeando al revés, ¿no? Sería más bien... Sí, ¿no? A ver. Es así. Sí, sí. Sí, o sea, sí, sí. Ajá, exactamente. Y obviamente la mitad es publicidad. Claro. Pero buenas marcas, ¿no? Muy buena, ¿no? Y la impresión está... Está padre. El formato muy grande, un montón de páginas. Que de hecho hablé con él cuando llegué y me preguntó, ¿Quién sale de la portada? Y yo, ay Dios, vela Jadid, creo. Y me dice, ah, entonces compraste la de mayo. Yo, ¿cómo que la de mayo? Y sí, pero las revistas de modas van como dos meses adelantadas. Ah, caray. Yo no sabía eso, pero van súper adelantadas. Bueno. Porque yo dije, yo no estuve allá en mayo. Ah, miren. No, pues qué chido. Esta bolsita es de un montón de regalos que me mandó la mamá de Kumi. Sí, muchísimas gracias a la señora. Le debo un video de agradecimiento. Es este, ¿no? Ah, no, tengo que hablarle en japonés porque la señora no habla inglés ni español. Esto es jabón. La señora me mandó como puras cosas de belleza. Este también es un jabón. Muchos jabones. Luego esto. Estas son unas hojitas con jabón de cuerpo. Es como que te metes a bañar y te sobas con estas hojitas. Y luego me mandó estos pads de Hello Kitty que son para aplicar en la cara y como que hidratarte o desinflamarte o así. Y son de té verde también. Y también Kumi me regaló estas mascarillas también. Una cosa de belleza. A lo mejor me ven muy madreada. No, no sé. Sí, pero muchísimas gracias. Esta cajita envuelta en esta telita rosa también me la regaló Kumi. Para que vean la primorosidad con la que los japoneses envuelven las cosas. No la habíamos abierto hasta ahorita. Pon, pon, pon. Y son bolsas. Ay, qué rico. Qué bonito. Todos estos son dulces. Kumi también nos regaló una botella de sake pequeñita. Claro. Que nos la echamos allá. Nos la tomamos así bien cañón. También el dueño de Cocina Ahora le nos regaló un sake riquísimo. Que pues nos lo acabamos. Y luego estaba tan bueno que compramos otra botella y también nos la acabamos. Ese me gustó mucho al tiempo. Sí, ¿verdad? Sí, olía. Sabía a arroz. Arroz, sí. Así como fermentado. Luego esta bolsita trae como una especie de chile. Que pones. Esto es para mi papá. En polvo. Como en polvo. Y también un llavero de katana. Que es para mi papá. Y miren la katana. Oh, se salió. Ah, la katana se puede infundar. Así. Sí, esto también es. Esto también es para mi papá. Defensa personal, ¿no? Defensa personal. Lento con el sake. Bueno, este pin de aquí es también para mi hermana. Y este sticker de Tota está súper feliz. Eso, Toto. Toto. Y este perro negro. Ese perro negro nos estuvo esperando. Es otro regalo. High five. Eso. Sí salió. Ese perrito negro es un amor de perro. Y bueno, ya les mostré los boletos de Final Fantasy. Miren, esta banderita de Ponyo venía ensartada en el sándwich que pedí en el restaurante del museo. Y pues me la traje, ¿no? Y luego, también me traje una servilleta. Con mocos, ¿no? Esta es una servilleta del restaurante del Museo Ghibli. Y vean qué bonita. Sí, yo me traje lo que pude. Luego, estas servilletas no tienen mucho chiste, pero este lugar vendía un pan delicioso. Y aquí desayunamos varias veces. Sí, muy rico el pan. Muy rico. Nos atascamos. Bien, cañón. Miren, estas tarjetas son las tarjetas suicas. Estas son las tarjetas que uno compra y les abonas dinero y con esto viajas por el metro muy fluidamente. Esta tarjeta solo la acercas a un sensor en las entradas, a las estaciones y a la salida. Y ya te descuenta el saldo. Y ya no estás con que metiendo el papelito. El dinero, las monedas. No, el dinero, las monedas. En el camión funcionan también. También en el camión funcionan. Funcionan en muchas tiendas de conveniencia. Puedes comprar cosas con estas tarjetas. O sea, son como un monedero electrónico súper práctico, ¿no? Y ahorita son un gran recuerdo, ¿no? Sí. Las dos suicas. Este sobrecito es el sobre donde nos dieron el dinero cuando cambiamos los dólares que llevábamos. Obviamente ya... Grandes recuerdos. Ya no hay nada. Grandes recuerdos. Esta bolsita es de un pan. Están de unos panes muy, muy típicos en Tokio que tienen forma de pescadito y tienen diferentes rellenos. Hagan de cuenta, sabe como a hot cake. Pero en este lugar las vendían en forma de Magikarp. Sí, yo digo que se actualizaron. Dijeron a Pokémon Pega y ahora ya venden Magikarp. Magikarp. Sí, esta es una carta muy bonita que nos dejó Kumi. Obvio no se las voy a mostrar, pero esta creo que sí se las puedo mostrar. Este es un recadito de nuestra anfitriona del Airbnb de Kioto. Esta chica y sus padres son dueños no solo de Airbnb, sino de un restaurante que está en la planta baja del edificio. ¿Te sabes el nombre? Se llama Boruto. Ah, Boruto. El restaurante. Y allí venden carne guaguí o lo que le conocimos carne como carne cobre. Y es exquisita y además... El servicio es muy bueno. El servicio es extraordinario. Si se quedan en el Airbnb, te hacen descuento. Te hacen un descuento en la cena. Entonces, no se lo pueden perder, de verdad. Y yo creo que aunque sin descuento, vale la pena su lugar y tienen diferentes tipos de precios. Sí. También. Miren, este es un volante que nos dieron en Akihabara, de los Mate Café. En la noche brotaban estas chicas a las calles y son estas chicas que están vestidas como tipo... Sirvientas. Sirvientas afrancesadas con sus cofias blancas y sus delantales de encaje y sus faldas abombadas y así. Y bueno, en los Mate Café te atienden chicas precisamente súper cute, kawaii. Y además te venden comida kawaii, como pueden ver aquí. Todo está así como súper lindo, ¿no? Arroz con cara. Arroz con cara. O el omelette, este, como una cama, este, cubriendo, ¿no? A estos ositos, etcétera. Etcétera, ¿no? Estos son los Mate Café. No fuimos. Este es un gran recuerdo. Esto que les voy a enseñar es el mapa de los autobuses de Kioto. Se está ya despedazando. La verdad es que lo usamos un buen. Pues Diana más. Yo usaba más Google Maps. Sí. Pero Diana se mueve súper bien. ¿No lo muevas? Sí, no, es que está. Miren, nosotros vivíamos aquí. Vivíamos aquí. Y pues era muy fácil moverse porque este autobús, el de la línea amarilla, pasa por una avenida muy concurrida. Entonces, casi de donde estuvieras siempre había alguna ruta que te iba a conectar con esta avenida y ya podías regresar. Entonces, otra ventaja del autobús en Kioto, ay, ya lo estoy rompiendo acá, es que pagas cuando te bajas. En Tokio pagas al subir, pero en Kioto al bajar. Oye, pero ¿cuál es la ventaja de eso? Pues no sé, es a mí su padre no tenerle que preocuparle pagar al principio. Ya, es que el precio también es fijo, pues. Sí, allá es una tarifa fija y en Tokio no, en Tokio sí es depende de a dónde vayas. Allá sí toman en cuenta la distancia y en Kioto no. Es así como aquí, siete pesos y ya. Ajá. Luego, este panfletito, Tokio Metro News, me lo dio un señor en la fila del teatro Kabuki-san en Tokio porque vio mi monedero de pescadito. Entonces, como que se le hizo muy cute que yo tuviera el monedero. Y adentro también, eh, viene una fotito. Creo que viene una foto del local, ese que presente, les decimos que está muy bonito, que tienen que ir. Es un mini local, así chiquititito. Sí, es donde también puedes alimentar. No, no es cierto, este juego de atraparlos con una tela muy delgada que se desbarata en el agua. Ajá, puedes, este, atrapar pescaditos. Miren, hoy estamos a 23 y mañana se estrena esta exposición que por unos pocos días nos la perdimos en el Museo de Hokusai. Pues, la muestra que vimos consistía de puras reproducciones del artista que, la verdad, estaban muy, muy buenas. Pero iban a inaugurar esta muestra de originales de Hokusai y sus trabajos que tienen que ver con el agua. Sí. Entonces, tenían estos puestas. Pues, obviamente iba a estar la ola. Obviamente, así es. Por acá viene algunas de las piezas que iban a estar y pues no, la estaban montando cuando nosotros fuimos. Y pues va a durar hasta, creo que el 6 de, hasta el 10 de junio. Vayan, vayan. Vayan, vayan. Vayan al Museo de Hokusai. Les puedo prestar las tarjetas. Les prestamos las ficas. Para que se ahorren como 100 yenes o algo así. Para que vayan. Y bueno, este tipo de pósteres que ven aquí, los encuentras en todos los museos de Japón. Con el mismo formato. Con el mismo formato, miren. Y así es como hacen publicidad de las muestras que hay. Y no solo encuentras este tipo de material alusivo a los museos de esa ciudad, sino de todos los museos de Japón. En Kioto encuentras publicidad de las expos de Tokio, de Osaka, de Nagasaki. Sí, es como lo que hay en todos los museos en ese momento. En ese momento en Japón. Está padrísimo porque te vas ahí con un buen recuerdo. Te informas. Es un recuerdazo, vean esto. Ajá, y gratis. O sea, el de Hokusai se nos machacó porque no traíamos dónde meterlos. Todos estos están bien porque algo venía cargando, un folder, no sé. Y no, no sé, no sé, no se dañó. Pero miren, o sea, yo los veía, yo agarraba todos. Todos, todos los agarraba. Vimos, vean nada más. Es que está padrísimo el diseño. Miren, había una muestra en el Museo Nacional de Arte Occidental de una selección de obras en el del Prado. Sí. Obvio no pudimos ir a todo porque no hay... Ah, miren, vimos estos halcones en el Museo de Artesanía de Tokio. Y son una serie de 12 halcones que le hicieron el encargo a Suzuki Kochokichi, que era un excepcional artista del metal en el periodo Meiji. Y es impresionante. Cada uno de los halcones tiene un color diferente porque está hecho con una aleación distinta de metales. Y todas las... Ahí en la expo te dicen cómo se hizo cada halcón. Y están todos los halcones posados en un palo así a lo largo de una sala. Le puedes dar la vuelta. Les puedes dar la vuelta. Es impresionante, de verdad, esta sala en particular. Y bueno... No, también ese museo, qué bárbaro. También en el Museo Nacional de Tokio nos tocó ver muchas máscaras de este tipo del teatro, ¿no? También por ahí en mi Instagram yo subí algunas cosas. Vimos esta exposición que les dije hace rato de Katsuya Terada y de Barón Yoshimoto en el Templo Kodaiji en Kioto. Ay, miren, algo súper interesante que me traje que no tiene que ver con el arte. Ah, miren, bueno, antes vimos esta exposición magnífica de artesanía del periodo Meiji en el Museo Nacional de Arte de Kioto. Bueno, había piezas extraordinarias de artesanía. Todo lo que ven ahí es una pieza o de cerámica, ¿qué más? De pintura o de Nihonga o, por ejemplo, hacían réplicas articuladas de animales como una carpa articulada, una serpiente, una langosta, frutas con un realismo impresionante que parecían reales, pero solo eran reproducciones, vasijas, platos, tazas, cajas de material para hacer caligrafías, esmaltadas, cosmetiqueras, etc. Y cuenta, decía el texto curatorial, que todo este arte lo habían tenido que hacer los artistas para poder comer. O sea, tuvieron que hacer objetos utilitarios para poder ganar dinero. O sea, bueno, ya, en otro tenor. No, después, después. Ajá, en otro tenor. Ah, miren, esta es la muestra temporal que había en el Museo del Manga. Estaban obras de estas tres chicas mangakas de los 60s, 70s. Las obras que estaban presentadas no eran originales. Son un tipo de reproducción que se le dice Dash. A mí me engañaron, yo no sabía. De hecho, ahí te explicaban que lo que busca esta nueva técnica de reproducción no es mejorar el trabajo, es reproducirlo más fielmente hasta los defectos del trabajo. Entonces, si el dibujo tiene una mancha de grasa de un dedo, o tiene una mancha amarillenta de la cinta masking, o así, todo eso se tiene que reproducir. O si está desgastada por la luz, o por el tiempo, tienen que reproducirlo. Entonces, todas las obras de estas chicas que estaban ahí, eran de ese tipo de técnicas. Y yo no leí eso, y me eché la expo, y así de, ah, no puede ser. Y la verdad es que buenísimas, o sea, porque el manga tiene una cantidad impresionante de artistas mujeres. Así, entonces, esta exposición la vimos. Ah, miren, este cuate de aquí es la mascota del Museo Internacional del Manga, que es este monito que tiene en la cabeza un canutero. También en el Museo Internacional del Manga está prohibido hacer video y fotos. Sí, por cuestiones de copyright. De copyright. Y es como una enorme biblioteca de manga, además, el museo. Y está, la sede es una antigua escuela primaria. Estuvimos comiendo, este, cosas de Japón tradicionales, un montón, y luego se atravesó... Esto. ...Dóminos. Hubo un día que fuimos a Dóminos, y estaba bien buena. Sí, fue muy chistoso porque Diana se esforzó muchísimo en leer el menú. Tardamos, no sé cuántos minutos, ya por fin sabíamos qué pedir. Y al empezar a pedir, aquí está el menú en inglés, nos dice... Aquí hay un menú en inglés, así, oh, gracias. Pero muy rico, o sea, realmente la tienen difícil allá, porque como la gente come tan sano, yo no veía que hubiera muchos pedidos de pizza. No, de hecho estaban sacándose, estaban picándose los ojos los chavos. Sí, y están buenísimas. Bueno, a mí me encantaron. Hola, Molly. Y venden más cochinadas. Venden más, más cosas. Y nos trajimos a este menú porque además nos llamó la... Pero yo digo que sí son calidad gourmet esas. Sí, porque traen camarones, traen tres carnes, traen una cantidad, o sea, se esmeran para que la gente las coma. Se les antoje, pues. Sí, o sea, el nivel gastronómico está muy elevado. Está muy elevado, la gente no come cualquier cosa, parece ser. Bueno, aquí en este sotupo tengo varios folletos de los museos que visitamos. Este es el folleto de informativo del Museo Ghibli, que lo abres y trae un mapa, y acá abajo trae una descripción de lo que pasa en cada una de las salas del museo. De hecho, hay una sala con un gato bus gigante, en donde los niños se meten y se revuelcan en los cojines y se suben en el gato bus y así. Todas esas cosas que no pudimos registrar porque no se puede grabar en el museo. Pero sale hasta la azotea aquí, donde está este... Ajá, donde está el robot, el que está por acá, es este, ¿no? Sí. Acá está, sí. Y el museo, pues ya lo dijimos, es imperdible. Sí. Que nada que yo les diga les va a arruinar la experiencia, la verdad, neta. Y bueno, aquí tengo varios folletos. En muchos templos, como por ejemplo este, que es en Kioto, que es el Matsuno Taisha, al que fuimos en bici, pues toda la información está en japonés, completamente está en japonés. Muy pocos templos tenían su información también en inglés. Este es el pabellón de oro de Kioto, por ejemplo. Este, debido a su enorme popularidad, sí viene en los dos idiomas. Este sí está... Sí, o hay templos como más tradicionales, más para la gente que sí va a agradecer o a rezar, que pues sí no generan como que todo el paquete, ¿no? Sí, miren, este es otro templo. Este es el Kodaiji, que tiene... Este tiene el primer jardín zen que vimos en Kioto. Está en la misma zona del Kiyomisudera. Esa zona es bellísima. Tenemos este otro también. No, les digo, es que en todos los templos te daban información. Te vendían tu boleto y te daban tu folleto informativo. Sí, te lo daban en la mano, ¿no? En la mano. Así como, quizá para que te lleves esto. Este es el templo que a mí más me gusta de todos los tiempos, que es el Ryo Anji. Es un templo sencillísimo y tiene este jardín zen con siete piedras. Las siete piedras pareciera que están flotando, que están en agua. Sí. Y por si fuera poco, atrás de las piedras hay árboles que están acomodados de una forma bellísima, ¿no? Que enmarcan... Enmarcan el jardín. A las piedras. Sí, miren, si yo abro aquí, pueden ver más o menos... ¿Se pueden dar una idea del jardín? Que esa vista es como en 45... ¿Cómo? Isométrico. Es como, está como esquinada. Ajá. Pero la vista creo que más chida es la de frente horizontal. Sí, pues sí, el lugar es muy bello y da mucha paz. Y además veníamos del templo dorado, que estaba llenísimo, y este estaba súper tranqui. Y vean qué chulada de boletos. Vean los boletos. Yo no me acuerdo de los nombres de los templos. Se me hace muy difícil aprendérmelos. Pero del que más me gustó, bueno, donde estaban los sakuras. Bueno, varios, en varios había, ¿no? Pero no, es que era una cosa increíble. Sobre todo cuando estaban cerca del agua. Creo que tengo algo con eso, porque los árboles... Buscamos el agua. Los árboles llorones, aquí en México, me gustan siempre cuando están con agua y luz en la noche. El reflejo. Y acá sí, unos varios templos así. Sí, sí. Y al final se te hizo ver un templo llovido. Sí. Al final, mientras estaba lloviendo. Que pues muy sencillo, para mi gusto, pero muy bonito. Esta zona es la información de la Tokyo Skytree. Esta torre gigante que mide 600 metros. Y que te sube en como tres segundos. Este es el floor map de la torre de Tokio, que también vale muchísimo la pena. Esto es pues otro mapa de la Skytree también. Que yo creo que en las dos torres debe valer la pena subir hasta arriba. Aunque cueste un buen. Miren, estos son boletos de templos. Y si pueden quedarse hasta la noche, mejor. Quédense, que se les haga de noche en la torre de Tokio. Que vean varias vistas. Porque eso fue lo que hicimos. Miren, estos son boletos de un templo. No sé de cuál, pero vean. Son como hechizos o bendiciones. Yo creo que antes eran así, ¿eh? Sí. Debe ser una cosa también de preservar. Y otros pues tienen boletos más tradicionales, como este que es el Kiyomisudera en Kioto. Y la verdad es que la entrada a los templos no es cara. O sea, no es nada, nada cara. Con todo lo que te dan de vistas, de paseo. Estos son los boletos del Museo Nacional de Tokio. Esto ya está todo pachichi. Ah, se puede ahí restaurar. Sí. Este costó, fíjense, cuesta 620 yenes entrar. Como 120 pesos. Y es un museo soberbio, así, impresionante. Estos boletos con número son los que usamos para entrar a ver Kabuki. Sí, en el Teatro Kabukizá, en Tokio. Estos son los boletos del Parque Nacional de Shinjuku, donde vimos algunos de los cerezos más hermosos de todo el viaje. Estos boletos enormes son los del monte del Parque Iguatayama, donde están los chaguitos en Kioto. Está padrísimo. Aquí está padrísimo. La subida es pesada. Sí, la subida es pesada, pero vale la pena. Vale muchísimo, muchísimo la pena. Luego tengo aquí un compendio de estas notas que son de la comedera del viaje. Los tickets. Ajá, miren, estos tickets mini, 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 que ven aquí. Estos son los que sueltan las máquinas automáticas donde eliges con botones que quieres comer y metes el dinero. Entonces, la máquina escupe esto así por abajo y ya llega el mesero a tu mesa y le arranca un pedacito de aquí. Y con eso va a la cocina y ya sabe qué es lo que va a preparar para ti y ya regresa tu comida. Sí, nada más como que confirma tu orden, ¿no? Exacto. Y sí, tengo aquí algunas notas muy interesantes de... Ah, miren, esta nota, esta, es la de la peda que nos pusimos en Ginza. Muy importante. En un izakaya al lado de los vías del tren. Se llamaba Tanuki el lugar. Sí, muy rico. Muy rico el lugar, muy delicioso, muy exquisito. Esta de aquí... Ah, miren, estas son las del Shake Shack. Qué traumaste, ¿verdad? Es este lugar que me traumó. Ese fue el otro lugar no oriental. Al que fuimos, además de Domino's. Sí. Y aquí vendían una maltera de ajonjolí impresionante. Y bueno, sé que este lugar tiene su origen en Nueva York. Y pues ya, el resto de las notas casi son de puro ramen. Pero sí, quise hacer este compendio de notas de la tragadera. Pues para no olvidar. Todo esto es una aferrarse a no olvidar el viaje, la verdad. Sí, por eso estamos luego, luego, ¿no? Sí, luego, miren, esta nota es la nota de... Es el recibo de cuando rentamos bicicletas. En Kioto. En Kioto, por ejemplo. Que a mí se me hizo muy barato. Te gastas lo mismo que todos los camiones que ibas a usar en el día, ¿no? La verdad, sí, o sea, costaba mil yenes la renta de la bici de nueve a cinco. Entonces, súper bien. Esta es la nota de Mandarake, la tienda esta, que es un santuario friki en Shibuya, en Tokio. A ver, vamos a ver qué más. Esta de cuatro mil yenes, es la del acceso a la Tokio Skytree, esta notita de color naranja, más o menos. Y pues sí, aquí tengo varias, varias cosas, ¿ah? Ah, esta nota es de la tienda de Kitty, de la Sanrio Gallery, que estaba en Kioto, también. Miren, esta es la nota del Final Fantasy Café. Del Final Fantasy Eursi Café. Algunas son súper fáciles de identificar, pero otras sí, hay como dos o tres que no sé, no me acuerdo de qué son. Sí, que tendrías que traducir, ¿no? Estas pequeñas notas son las que encontré de tienda de conveniencia, y muchas de ellas, este, pues son los pagos de Goodall Sándwich, como les decía Joss. Sí, los sándwiches, sobre todo los surtidos, que nos gustaban mucho. Claro, los sándwiches, por ejemplo, les voy a mostrar una de Goodall Sándwich. Que nosotros le pusimos así, ¿eh? Joss le puso así a los sándwichitos. Ah, miren, esta sí es así súper comprobada, que es Goodall Sándwich. Miren, aquí arriba dice Sando, dice Kuro. Ay, wey, Haruto. Bueno, aquí son los sándwiches, esto de aquí, estos dos de aquí. Y vean qué baratos, estos son como 60 pesos, y 50 pesos más o menos. Aquí de hecho le puse Goodall Sándwich, así para no olvidar. Sí, todas estas notitas son, y creo que no conservé todas las notas, ¿saben? Porque eran más, o sea, yo recuerdo que fue más, pero yo metía todo a la maleta, todas las notas que quedaban en mi... Por eso estaba pesada. Por eso estaba pesada. Todos estos son recibos de las recargas de la suica. Pero, ¿para qué las...? Nomás por pedirlos. Ah, yo los pedía porque quería los recuerdos. Y es que nos íbamos de mil en mil. De mil en mil yenes. Y yo le decía a Diana, bueno, ¿por qué no le echas dos mil o tres mil? No sé, a mí me gustaba ir de mil en mil, ahí disculpen. Sí. La neurosis este es un registro de cuando llegamos a Narita y cambiamos nuestros dólares por yenes. Oye, y ahí viene toda la información, ¿no? Así. Así, bueno, viene mi nombre, pero ya es todo. Bueno, ahí sale cuánto es lo que cambiaste. Sí, o sea... Que de hecho, Mako, decías que querías compartir cuánto gastamos realmente. Yo quisiera compartir cuánto costó este viaje para nosotros, según nuestra propia experiencia. Nosotros comimos muy bien. Comimos muy, muy bien. Y la verdad es que pocas veces me quedé con ganas de algo. Si yo me quedé con ganas de algo era más bien de comprar cosas. Sí, no fuimos a shows caros. No, no fuimos a shows caros. Pero tampoco se necesitó realmente los templos. Con eso yo estuve con los templos. Con eso tienes, o sea... Y miren, este es un recibo de un retiro en un cajero de un 7-Eleven. Para que cuando vayan sepan que en los 7-Eleven y en las tiendas de conveniencia pueden usar sus tarjetas de débito y retirar dinero. La verdad no tengo idea cuánto de comisión cobran. Pero cuando me llegó la notificación del retiro, pues no se me hizo que fuera... Hay que checarlo. Hay que checarlo. Pero bueno, creo que lo mejor sí es llevar una parte en efectivo y ya si hay alguna cosa, pues ya sacas del cajero. Sí, nosotros llevábamos una muy buena parte en efectivo y un pedacito que se quedó en la tarjeta. Entonces, la mera verdad, no necesitamos sacar más que una cantidad... ¿Cuánto fue? Pues miren, les voy a compartir. Los vuelos... Ah, y les voy a compartir por qué Diana no encontró una referencia real. Real en YouTube. Antes de que hiciéramos el viaje, yo buscaba cuánto cuesta viajar a Japón y efectivamente salen muchos videos. Salen muchos videos, pero ¿por qué nadie dice cifras? Muy poca gente dice cifras o si las dice, las dice muy vagas o dice nomás una parte. Ah, pues el vuelo cuesta tanto, pero no te dicen cuánto te gastaste en comida. Yo quería que alguien me dijera cuánto se había gastado así cifras. O sea, para darme una buena idea, ¿no? Y pues miren, la neta, los boletos de avión los compramos nueve meses antes y ese dinero ya lo teníamos ahorrado desde antes. Los boletos los compramos en una feria que se llama Mundo Joven Fest. Aquí en México, por si están viendo en otro lado. No me pagaron ni nada, pero tienen buenas ofertas ellos. Y los boletos en temporada alta, redondo, de México, DF a Tokio, por los dos nos costaron 40 mil pesos. Costaban 38 mil, pero pagamos 2 mil pesos más por un seguro de cancelación. Por si por alguna razón no podíamos ir, te devolvían el 70% de lo que habías pagado. Entonces se nos hizo que estaba bien. Y luego también tuvimos que comprar el vuelo de Guadalajara a Ciudad de México, redondo, y ese nos costó 4 mil 700 pesos por volaris. Entonces ahí ya tienes 44 mil 700 pesos. Y luego los AirBnBs. Luego, cuando hicimos la compra de los boletos y pagamos los AirBnBs, todo ese dinero lo teníamos ahorrado, lo teníamos en efectivo en una cuenta. De los AirBnBs fueron aproximadamente 20 mil pesos. Entre los 8 días en Tokio, los 8 días en Kioto y los últimos 5 días en Tokio. El AirBnB la verdad es que es bastante económico, porque esa misma cantidad que se gastó en las 3 semanas, te la gastas en un hotel. En un hotel, en una semana en Tokio y en un hotel chiquito. Entonces sí les... A lo mejor buscándole, rascándole algún paquete, promoción, etc. Pero aquí tuvimos la oportunidad de ir a 3 diferentes... A 3 diferentes AirBnBs. Y con experiencias muy diferentes. Con experiencias muy diferentes. En el primero de Tokio nos fue muy bien. Una casita... Una casita con entrada independiente. Tradicional. También tradicional. En Kioto fue también un alojamiento nuevo. Pero típico, tradicional, de que teníamos que acostarnos sobre un futón, en el suelo, en la noche. Nos costó un poco de trabajo habituarnos a dormir en el suelo, porque aunque estés en futón, pues sí está duro. O sea, sigue siendo duro. Pero la atención de Chicaco, se llama la chava, la verdad es que fue maravillosa. O sea, es muy cálida, muy atenta. Y el descuento con el restaurante, que es así, fue de las cosas más caras. Pero en realidad fue... La verdad... Para hacer Kobe. La cena de la carne Kobe nos costó 8 mil yenes, son como 1,600 pesos. Baratísimo. La verdad es que eso te gastas en un restaurante cortes aquí. O sea, fácil. Entonces, pues la verdad es que... Con tu bebida o así, ¿no? Claro, con alcohol y postre, pues. Pero la verdad yo creí que iba a salir mucho más. Yo vi lo que costaba comer ese tipo de carne en otros restaurantes, y fácil era el doble o el triple. Sí, o mucho más. O muchísimo más. Es que hay diferentes niveles. Hay niveles de comer para todo. Puedes mantener tu presupuesto súper bajo comiendo en el 7 y comiendo rico. O irte a un rango medio, que es en donde estábamos nosotros. Sí, unos días 7, o... ¿Cómo era? Family Mart. Unos días en Family Mart. Buenísimo el Family Mart. Ajá. Con comida muy digna, muy rica, muy variada. No te hartas. No te hartas. Ajá. Entonces, por ejemplo, el día que cenamos carne de wagyu o Kobe, a la mañana siguiente fue sándwich del Family Mart. Y así es como se mantiene el equilibrio, ¿no? Bueno, eso fueron 47 mil pesos de vuelos, 20 mil pesos de alojamiento aproximadamente. También les aconsejo mucho que... El seguro. Ah, el seguro médico, que ahorita estaba viendo de hecho un video en YouTube de lo que te puede costar en Japón enfermarte. Muchísimo. Y es obsceno. El seguro médico, del seguro médico de nosotros fueron 3 mil pesos. Por los dos. Por los dos. También los venden en Mundo Joven. Y básicamente lo llevábamos por si nos partíamos una pata o una emergencia. No nos pasó nada porque además somos viajeros muy tranquilos, muy, muy prudentes. Pero sí hay cerros y cosas que al rato, por ejemplo, en temporada de nieve, sí debes de cuidarte mucho. Sí. O sea, entonces sí les recomendamos que no viajen sin seguro porque nunca saben. Sí, no. Se les cae un diente, se tuercen una pata, lo que sea, ¿no? Entonces eso costó el seguro, 3 mil pesos por tres semanas para dos personas y es el seguro budget, o sea, como el económico. Porque tienen muchos tipos de coberturas, hasta 5 mil, 6 mil pesos por dos personas, ¿no? Y te van a intentar vender el más caro, obvio. Sí, pero pues tú equilibras, ¿no? Tú equilibras, ¿no? ¿Cuál es el que te conviene más? Y ya. Y luego pues ya, o sea, el resto de los gastos que fue... Y luego nos gastamos otros 3 mil dólares entre comidas, museos, recuerdos, espectáculos, tren bala, el metro, el autobús, etc. O sea, esos son 56 mil pesos. Esos 3 mil dólares. Ajá. Y pues ya. O sea, eso es. Solamente hay que sumar. Voy a hacer una mágica suma. Y todo esto lo pagamos en efectivo. Todo esto estuvimos ahorrando muchísimo desde hace año y medio. Y la verdad es que a veces era estresante ahorrar, pero la verdad es que vale cada centavo. No, y la tranquilidad de que no debemos nada. Sí, exactamente. No debemos nada. Entonces, quien crea que... De 126 mil pesos costó nuestro viaje. ¿Ok? Tres semanas en Japón, Tokio, Kioto. No, no compramos el JR Rail Pass porque yo pensé que no nos convenía. No íbamos a usar más que dos trenes bala. Usamos mucho los trenes, ¿no? El metro, perdón. Sí, igual en otro viaje te vayamos. O sea, tampoco no te vayas en taxi a todos lados. Hay como cosas que pueden disparar mucho el viaje. Sí. Que además está padrísimo subirte y convivir con la gente súper respetuosa. Súper amable. Gente muy linda. La verdad es que es una de las cosas que yo tenía a París como en el top. En tu top. Pero con la amabilidad de los japoneses, digo, ay no, ya no sé. Es que sí son muy cálidos, pues, la verdad. Y bueno, algo muy cañón fue que cuando llegamos a Tokio, Narita, tomamos un autobús que nos dejó en Shinjuku. Ah, sí. Y ese autobús sí costó un poco caro. Nos costó 6 mil yenes por las dos personas. O sea, 1,200 pesos el transporte hasta Shinjuku. Y ya de ahí agarramos una línea de metro a la casa. Pero cuando veníamos de regreso, encontramos este camión, que es el Access Narita, que te cobra 1,000 yenes por persona, 180 pesos por persona. El servicio es increíble, es puntual, salen cada 10 minutos. Es lo mismo. Y es lo mismo. Hasta llegó más rápido. Nada más que pues no llegan a Shinjuku, llegan a otros puntos, llegan a la estación de Tokio, Ginza, etc, etc. Entonces, infórmense. Es decir, tienes que llevar tus maletas. Nosotros íbamos en, ¿cómo se llama? En una hora de tráfico pesada. Pesadísima. Viernes en la noche. Sí. No, pero cuando regresamos, me refiero. Ah, cuando regresamos, exactamente. Entonces, sí nos tocó ahí, pues, sudarle con las maletas un ratito, pero luego ya valió la pena. Sí, la verdad es que vale la pena. Y no éramos los únicos con maleta. Muchísima gente se traslada con maleta en el metro. En el metro, mucha. Y les recomendamos también que viajen ligero, no se lleven esas maletonas que parecen refrigeradores, porque si van a batallar, ahí ves, hay algunas estaciones que no tienen elevador ni escaleras. Muy poquitas, ¿eh? Pocas, pero las hay. O seguro están ahí perdidas, pues, que tienes que rodear. Sí, bueno, pues, este autobús es una chulada y es muy económico y bueno. Entonces, pues, cualquier duda o pregunta, pues, nos pueden poner un comentario y se las resolvemos. Y, pues, nada, decirles que sí se puede viajar, solamente hay que, pues, ahorrar, ¿verdad? A ver, ahora Jos les va a decir algo. Bueno, este, de los lugares que tienen que conocer en el mundo, yo les recomiendo ampliamente Japón. Solamente estuvimos en dos ciudades, Tokio y Kioto. Nos gustan las grandes ciudades, entonces teníamos que ir a Tokio. De Kioto no esperaba nada, pero me regreso así súper feliz de encontrar tantos templos. Y es que llegas y es como que no, como que al principio dices, bueno, ¿esto qué? Pero te va enamorando y está increíble. De hecho, en este momento no les podría decir si me gusta más Tokio o Kioto. O sea, es fascinante. Entonces, y les recomiendo, la gente normalmente no viaja como nosotros. Se van brinque y brinque de ciudades, ¿no? Dices que tienes que ir a Osaka y tienes que ir a Osaka. No, nosotros no conocimos, bueno, Diana ya lo conoces. Sí conoces Osaka, ¿no? Sí, fui a Osaka hace 17 años. Ah, a estudiar. Pero no, fui de entrada por salida. Hay un acuario muy famoso ahí. Ah, ok. Y fui a conocer a una amiga de internet y me regresé el mismo día. De hecho, teníamos planeado ir a Osaka. Y dije, ah, pues de Kioto vamos un día a Osaka. Pero la verdad estábamos tan, tan metidos en Kioto que dijimos, nada, vamos a seguir viendo Kioto. Y la verdad es que entre más conoces, más sabes que no conoces nada. O sea, a mí, yo no me explico cómo pueden viajar de dos días en cada ciudad. No, no puedo. Pero a mí me gusta, nos gusta mucho sumergirnos lo más posible en los lugares donde estamos. Sí, y entonces, y realmente no te cansas. De Tokio, bueno, de Kioto también. De verdad, una semana no es tanto. No, no es nada, no es nada. Sí, y estuvimos realmente caminando muchos kilómetros. Muchísimo. Todos los días. Bueno, y pues ya para cerrar, mi bolsita de Gudetama. Esta bolsita la saqué en una de esas maquinitas donde metes 100 yenes y te dan un huevito de cosita. Y así, ¿no? Ah, mira, ya está también la, ¿cómo se llama? La botella del saqué que nos regalaron. Ya tiene una plantita. Ya tiene una plantita, miren. Este saqué lo hacen solo en Kioto. Es muy, muy rico. Y pues nos trajimos la botella vacía y ya nomás le puse una plantita. Sí. Ya. Y también la del refresquito Pokémon por allá. Ah, sí, también compré este juguito de frutas Pokémon en una máquina expendedora que abundan por todos lados. Es que de verdad es el país del Kioto. Es la nación del Kioto. O sea, eso es un refresco, ¿no? Es un juguito. Hay una cosa ahí, pues muy humilde, ¿no? Para que se la tomen los niños. Pero está súper bonito, ¿no? Sí. Los celulares, la gente en su... Yo veía así, me asomaba de repente. Y usan Lime, se llama que es como una especie de WhatsApp. Y lo usan con un montón de imágenes siempre muy, muy gráficas, ¿no? De las bolsas. Miren, la bolsa del centro Pokémon de Tokio. O sea... Todo está lleno de dibujos. Sí. Es una cosa muy colorida, Japón. Sí. Pues yo ya, yo ya quiero volver. Vamos. Vamos. Bueno, pues. Luego del Pokémon Go, Diana... Bueno, nos mandaron un pase para ir al gym. ¡Ay, sí! Una cosa que acá no hemos podido tener. Allá sí nos la dieron y es como, no, pero pues no vamos a estar en esos días, ¿no? Sí, sí, exacto. Muy curioso. Nos mandaron un pase para una incursión especial. Pero pues es el 29, pues no, ya no estamos. Pero bueno, pues espero que este video les haya gustado y les sirva mucho. Y si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Ajá, y vean los demás videos. Y vean los demás videos. Sí, ya así como más a fondo. Sale, bye. Bye. ¿Cómo se dice bye? En japonés. Se dice, sayonara. ¡Mata ne! ¡Mata ne!